Y concejal de Arauca no renunciaría a su curul y si el Partido Verde no le quiere dar el aval en Arauca, lo solicitará a nivel nacional. Las diferencias entre los directivos son las causas. El concejal de Arauca, William Paul León, había estudiado la posibilidad de renunciar al Consejo Municipal porque las directivas del Partido Verde Municipal no le quieren dar el aval para las próximas elecciones. Hace aproximadamente un año había manifestado en un medio de comunicación la posibilidad de renunciar un año antes al partido. Con el ánimo de no verme inmerso en una inhabilidad para unas futuras elecciones, para poder postularme nuevamente al Consejo Municipal. Eso pues, en el entendido de que tenía diferencias con algunas directivas dentro del partido y donde ya se habían venido especulando de que me querían entorpecer la posibilidad de tener nuevamente el aval al Consejo Municipal por el Partido Alianza Verde. Situación pues que de una u otra manera hay que respetar y que como una manera de poder blindarme trataba de ver esa posibilidad de tener que renunciar. Según el concejal del Partido Verde, las directivas le han dado el respaldo por su trabajo que ha venido realizando. Pero hablando con varios de los compañeros de las directivas, muchos me dan su respaldo y manifiestan de que se sienten contentos con el trabajo que hemos venido realizando como concejal por el Partido Alianza Verde y que pues no se puede permitir de que de pronto mis actuaciones que son distintas a los intereses de algunos otros compañeros permitan de que la colectividad vaya perdiendo fuerza, vaya perdiendo peso. El EIL manifestó que el Partido Verde a nivel nacional le dará el aval si en Arauca no se lo dan. Ir a las instancias de Bogotá, hacer la consulta de qué posibilidad habría de que el directorio me quitara el aval. Lo que me dicen que en los estatutos, en el artículo 53 y 57 del Partido Alianza Verde, la competencia final la va a tener siempre la instancia nacional, la dirección nacional, donde ellos han venido mirando el proceso que he venido realizando, donde le he venido enviando información a la ex senadora Claudia López, donde se trabajó muy juicioso también con la campaña del doctor Sergio Fajardo de la campaña anticorrupción. Entonces, no hay postulados como tal para decir de que me puedan negar el aval, por lo que he venido trabajando juicioso a los principios del partido. Ustedes han sido conscientes y han visto el trabajo social, las actividades ambientales que se han venido realizando, por lo que me dijeron que podía tener tranquilidad, de que arriba en las directivas nacionales tenía el apoyo total. Igual hace poco también hice una consulta con el secretario general del partido. Y pues yo me regulo a los estatutos. Igual presentaré nuevamente mi postulación al Consejo Municipal, ante las directivas municipales, siguiendo el conducto. Y si no, pues que sea en Bogotá donde se va a dirimir y sea el punto final a mi inquietud, mi inconformidad. Al parecer en el Partido Verde en el municipio de Arauca existen algunas diferencias entre los directivos. Hay unas diferencias con algunos compañeros, sí hay algunas diferencias, pero que hay que tomarlas con madurez y que los invito a que nos respetemos. Así como, la verdad, yo nunca me he metido a ver de qué manera puedo afectar a otra persona del partido, pues pedirles ese mismo respeto también. Y que sigamos trabajando mancomunadamente. Hay personas nuevas que han llegado a aportar al partido, como la doctora Liz Dalia, y otras que llegaron desde la campaña de ella, muy bien recibidos, como la doctora Blanca, son unas personas que están integrando y quieren trabajar. Y con ellas, pues, hay esa amistad y ese respaldo para seguir fortaleciendo el Partido Verde. El concejal de Arauca, William Paul León, postulará nuevamente su nombre al Consejo Municipal de Arauca por el Partido Verde.